bienvenidos nuevamente a mi canal bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología mi nombre es jaime y hoy día les voy a mostrar el audífono bluetooth más barato y entre comillas bueno que puede encontrar en aliexpress el cual dice ser lenovo original y tiene un valor de 40 lenovo me costaron 9 dólares con mil pesos de envío a perdón 9 mil pesos más mil pesos solamente estos audífonos lo cual para la mayoría de las personas puede ser suficiente o no según sus necesidades y déjenme decirle que por lo que viene la cajita no espero demasiado por ellos pero siempre hay que estar un poquito precavidos vienen ya de entrada con un cable usb-c a usb-a lo cual habla muy bien de ellos que tiene carga usb-c podemos encontrar aquí en esta cajita de plástico de alta calidad junto con esta cajita de cartón de muy alta calidad también un guía de usuario donde supone estar la mayoría en chino o en inglés y dice cómo ocuparse estos audífonos para gracias a todos déjenme decirles que por lo menos lo que veo aquí a primera instancia se ve bastante bonito es bien chiquitito es súper práctico para meterlo al bolsillo si ustedes lo ponemos en comparación con otros audífonos que yo ya he probado o por lo menos con los míos que son los samsung son más chiquitos que los samsung son más angostitos que los samsung así que seguramente no van a molestar mucho en el bolsillo cuando lo quieran que caerá en el bolsillo de las moneditas también cae a mí que bien lo cual ya partimos bien vamos a ver este teléfono que tengo aquí que es el para poder conectarlos y podemos ver en la cajita que bueno es 100% plástica tiene esto de plástico pretende ser aluminio pero no y tiene un botoncito acá que supongo que tiene que ser para emparejar el cargador usb tipo c la marca de nuevo adelante y tenemos aquí los audífonos que cierran satisfactoriamente si bien es cierto tienen un cierto parecido a los de apple y supongo que esa es toda la intención porque no pueden ser más iguales son del tipo abierto o sea que no tienen las puntitas de goma y en ninguna parte dice que sean con cancelación de sonido y por mil y por 10 mil pesos la verdad no espero que sean con cancelación de sonido así que es súper liviano súper light son 100% de plástico y tiene estas patitas aquí que supongo que son para cargar acá adentro estoy aquí se ve ahí y este va acá y son magnéticos y supongo que no se caen muy buena calidad con doble diagram o sea tienen dos diafragmas adentro y para los que pasan por primera vez por mi canal los invito a que se suscriban pinchen mi carita para acá abajo para que sepan cuando no subo vídeos en la cajita de comentarios me pueden ser todas las preguntas que quieras siempre que pueda las voy a responder siempre que sepa a veces no puedo a veces no sé y si no es la primera vez que pasa por acá te agradezco mucho tu permanencia y por supuesto deja todos los comentarios que quieras porque tu feedback me ayuda a hacer mejores vídeos por su atención muchas gracias además síganme en redes sociales instagram linkedin y también twitter tiene bluetooth 5.0 lo cual habla también muy bien de ellos y vamos a ver en verdad si acaso que tan difícil es de emparejar y escuchar y también cómo se sienten en el oído porque puede estar muy bonito pero y como sé cómo se escucha vamos aquí aprendemos el bluetooth abro esta cosita aquí está vincular y ya están vinculados está vinculado dice que tiene 100% de batería y vamos a proceder a escuchar a ver que voy a escuchar aquí vamos a ver si puedo meterme a youtube vamos a subir al máximo el volumen mmmm si bien los controles que tienen no son muy simples de ocupar y tampoco son son muy muy intuitivos tienen aquí una pequeña hendidura en la patita del audífono donde supone tienen que pasar los diferentes controles pero la verdad es que el sonido es bastante bueno para el precio que uno está pagándolo suenan bastante conforme con los agudos los bajos y parece que en verdad que tienen un driver de o sea de 13 mil metros para él y para el precio que tiene anda muy bien la duración de la batería es algo que me preocuparía después sobre todo por una vez más el nivel de precio que teníamos tenemos un audífono bluetooth completamente anamérico por unos 10 mil pesos que son para los que quieren saber en verdad son algo así como 15 dólares o sea son súper 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 baratos y además son súper compactos y con todo respeto que me causa cualquier otro tipo de audífono si se te pierden, se te caen o te lo roban la pérdida no va a ser mucha tiene bastante poco delay en el sonido con que te llega a ti así que para los jugadores también puede ser una muy buena opción para no molestar a muchas personas tiene una carga, se carga en una hora y media, tiene 230 miliamperios de batería lo cual dice que da hasta 12 horas lo cual puede ser que lo dure, los controles son bastante cibles, tiene esta hendidura que ustedes ven y cada lado hace cosas diferentes si uno aprieta una vez en cualquiera de los dos lados pausa la música, si uno aprieta una apretada larga por más de 1.5 segundos va a llamar al asistente o así como dice acá, si aprietas tres veces en el izquierdo va a la canción anterior, si aprietas tres veces en el derecho va a la canción siguiente si aprietas dos veces en el izquierdo baja el volumen y si aprietas dos veces en el derecho sube el volumen ahora seguramente todo eso va a contar con cómo uno se empieza a acostumbrar con lo audífono la verdad me parecen bastante interesantes para el precio y creo que van a cumplir su función ahora hay que ver cómo funcionan las llamadas, si acaso tiene o no buena recepción o te escuchan bastante bien o te escuchan debajo del agua porque aquí además dice que tiene una protección IPS5 que es un poquito de agua van a andar bien y no le van a molestar a nadie si un poquito de, si está sudando o le cae un poquito de agua, tiene una lucecita acá atrás en verdad que si acaso tiene o no batería, aquí en el botoncito como es que se alcanza a traslucir un poquito si está en verde es porque tiene batería y si tiene rojo es porque hay necesidad de cambiador recuerden el Lenovo LP40 que lo pueden encontrar en el Express por 10 mil pesos o algo así como 15 dólares creo que vale la pena lo suficiente como para pegarse el salto y jugar y no perder tanta plata porque creanme, yo he gastado más plata y lo cual me da hasta vergüenza en productos peores y este anda súper bien precio-cálida, así que bueno sí, lo recomiendo, bienvenido al mundo de los audífonos inalámbricos que no son caros y que todo el mundo puede tener y como siempre si les gustó el vídeo dale like, si te gustó mucho suscríbete si va a salir usa mascarillas, lea un libro, vacúnese, dándese las manitos y nos vemos en el próximo vídeo